Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 106 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo estás, señor Brijandes? Muy bien, aquí en un episodio más tradicional de Esquina del Cine, digo, la semana pasada sacamos dos clips, ¿no? Así es. Por separado, tú hiciste un review de 719, la película de Jorge y Michel Grau, y yo hice un review de La Fiesta de las Salchichas, del director, no me acuerdo quién dirige, pero Conrad Bernard. Adam Goldberg, no. No, él es productor, él es un productor. Pero bueno, el punto es que vamos a tratar de hacer cada vez más así como episodios por separado, ¿no? Como a veces tú ves unas movies. Ya no estamos a gusto juntos, corazón. Entonces, se nota, se nota que estamos más cómodos grabando en nuestras casas, ¿no? Entonces. Pero no, no, no. No, está bien como el día de generar más contenido, ¿no? Sí, en el caso de, en mi caso, bueno, eso, sí hice episodio especial porque nada, en la Ciudad de México, en un viaje express y tenía muchas ganas de ver 719, y en tu caso, pues yo no iba a ver La Fiesta de las Salchichas. Muy mal, es una película con un mensaje existencial muy bueno. Ah, yo escuché que no. Y además ese 8 me dejó dudoso de verla, ¿eh? ¿Por qué? Yo sentía que le iba a dar un 10 o algo así. Un 8 es bueno, pero bueno. Pero señor Rijanes, hoy nos unimos en este show. Hoy no fuimos al cine. Esta fin de semana no fuimos al cine. Fuimos, bueno, nos quedamos en casa viendo la serie de Netflix, Luke Cage, que es la, digamos que es la tercera entrega de esta saga de superhéroes que está entregando Netflix. Bueno, sí, tercera. Tercera, porque la cuarta es Iron Fist. Entonces, Daredevil empezó esta onda de utilizar estos personajes que no son tan populares a nivel masivo como lo son un Spider-Man, un Capitán América, que Marvel los está utilizando para realizar estas series originales de Netflix. Ya lo vimos con Daredevil, primera y segunda temporada. Ya vimos Jessica Jones, primera temporada. Y ahora toca el turno de Luke Cage. Y posteriormente ya sale un avance de lo que va a ser Iron Fist. Para al final juntar a todos esos personajes como lo hicieron en el cine con Avengers, pero ahora van a ser The Defenders, que sí tienen una línea argumental totalmente unida, como lo hemos visto en todas esas. Para los que, ustedes que han visto Daredevil, que han visto Jessica Jones, ahora que vemos Luke Cage, pues Luke Cage salió en la serie de Jessica Jones como un personaje secundario. Era su interés amoroso, temprano, ¿no? Así es, así es. Porque luego ahí descubrieron cosas. Así es, sí, algo turbio y dio un giro, ¿no? Sí, como siempre. Entonces, esta serie, pues trata de conectar no solamente los demás personajes de los programas, sino también hay ciertas referencias con las películas de Avengers, sobre todo de Avengers, ¿no? Que le llaman en todos estos programas como el incidente, ¿no? Sí, la película de Isaac. Sí, ¿no? Siempre me acordé de la película de Isaac cuando decían el incidente, el incidente. Tú, la película la vieron. Pero entonces, Luke Cage trata sobre este personaje afroamericano que está en los barrios de Harlem. Y que trata de, como está escondido, que no lo vean, trata de no meterse en problemas. Sin embargo, por alguna otra razón. Los problemas lo buscan a él, ¿no? No, y la mafia de Harlem y el crimen, de algún modo lo encuentran. Y este hombre, que dentro de sus superpoderes tiene la piel indestructible y superfuerza, se termina involucrando, ¿no? Para tratar de ayudar a la ciudadanía de Harlem. Y así se enfrenta a diferentes villanos. Y esto sucede en tres episodios, en lo que estamos viendo cómo él se involucra con estos villanos. Y cómo lo van relacionando también con lo que van a ser las continuaciones de las series, ¿no? Entonces, señor Rihandes, ¿qué le pareció? La serie se estrenó hace... Hace una semana. Viernes antepasado. Sí. No, pues, el antepasado. Entonces, ya tuvo oportunidad de ver los trece episodios. Ya los mascó, ya los digirió. Pues, entre comillas, porque los últimos dos los vi apenas anoche. Entonces, todavía estoy así como entre... ¿Qué opina usted sobre Luke Cage, esta tercera entrega de lo que es el universo Marvel Netflix? Sí, bueno, creo que a lo mejor estaría suave dividir también esta plática entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Porque, así como tiene elementos que yo considero muy buenos y propositivos, por otro lado, siento que también otra vez cae mucho como en la repetición. Esta idea del... Ahorita que hablabas como en esta descripción y sinopsis, me puse a pensar que esa descripción del héroe renuente puede aplicar para cualquiera de las tres series, ¿no? Sí. O sea, Daredevil así. Bueno, él no tanto, pero... No, Daredevil no. Creo que Daredevil sí está convencido. Pero Jessica Jones no. Era esta chica así que sabe que es poderosa, pero se mantiene escondida. Y a lo que estamos viendo con los avances de Iron Fist, creo que va por el mismo lado. Luke Cage repite como esta idea del héroe renuente que no, yo no quiero, pero tiene que saltar a la ocasión para salvar a, pues, en aquella era Hell's Kitchen, aquí es Harlem, pero sigue siendo Nueva York todo. Ese tipo de cosas como que, digo, cae como en la repetición, ¿no? Entonces siento que Luke Cage en esos aspectos lo sentí como muy repetitivo hacia cierto punto también. Y creo que sus valores o sus cosas positivas son más que nada ideas, ¿no? Como lo que se ha hablado en muchas páginas de esta idea de una serie predominada por actores, un cast afroamericano, donde se está hablando... Pues ahorita está hasta muy bien la conversación, ¿te acuerdas de los Oscars del año pasado? Claro. Como que puro actor blanco. Aquí llega una serie que está en el ojo del mainstream, que es Netflix, hasta Netflix se cayó, ¿no? El primer sábado que estuvo en línea dicen que, pues, Netflix se le cayó a unos servidores de toda la gente que estaba viendo Luke Cage. Y, pues, Netflix es una compañía que supone, como YouTube, no se pueden permitir que se les caiga el sistema. Entonces, o sea, como que está suave que una serie así, que esté en el ojo del público y a lo mejor a mucha gente le esté gustando. Pero también creo que sí es necesario ser un poquito crítico con la serie. Hay que ser objetivos también y ser... Y no ha habido en este show un hater más grande de Marvel, de las películas, sobre todo, que yo. Pero aquí yo siento, repito, tiene cosas muy buenas, pero siento que ya Luke Cage se empieza a notar como... Cansada, ¿no? La fórmula. Como que ya lo vi, pues, ¿no? Y, pues, mis favoritas ahorita siguen siendo las dos temporadas de Daredevil. Yo me quedo así como con esa idea. Me gustó más, pues, el Punisher. Aparte que tiene uno de los mejores villanos del universo Marvel, que es King King. No, pero me refiero a que Daredevil sí ha abrazado como, creo que, bastante bien lo fantástico y la idea del superhéroe, ¿no? Que es como una especie de Batman. Entonces, eso está suave, ¿no? Acá Luke Cage, como esta idea de mantenerlo al nivel callejero. O sea, digo, repito, lo voy a estar diciendo todo el show. Tiene cosas muy buenas estas ideas, pero en general también me deja como un sabor. Y sobre todo en los últimos episodios, ¿no? Creo que empieza bien y de un punto hacia el final. Como que se cae y sentí que él tampoco hizo nada nuevo. Hubo el gran duelo final entre dos malos, este, como un tipo Kingpin. En Jessica Jones estaba también el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Kilgrave. No, pero me equivocaba. Estaba pensando en la temporada 2 de... Ah, no. Que son los de la mano. De Daredevil, ajá. Y luego ya estás... El clan de la mano, pues, que son los que... O sea, siempre como estas organizaciones ahí. No sé, no sé por qué, digo, ustedes también pueden opinar ahí, pero... Creo que cae como en la repetición ya, pero no sé tú qué quieres. Sí, yo... Yo hice algunos comentarios en... En otros... En redes sociales y en otro programa. Yo estaba empezando a ver la serie y... Iba como en el sexto episodio, cuando yo empecé a hacer comentarios sobre la serie. Y me estaba gustando. Dije, no me atrapó en el primer episodio. Creo que por ahí del tercer episodio, si no me equivoco, el tercer episodio lo dirige Guillermo Navarro. Que es este... Este director de foto... Que se inició como director de fotografía de Guillermo del Toro. De hecho, de todas las películas de Guillermo del Toro hasta Pacific Rim. Y que ahora se está dedicando a dirigir series de Netflix. De hecho, ha dirigido algunos... Si no me equivoco, de Jessica Jones. De Narcos se ha dirigido. Y ahora dirige de Luke Cage, ¿no? Entonces, está como que iniciando esa carrera como director en las series. Sí. Creo que ese es uno de los mejores episodios. Yo comenté que es... Es un poco lenta. No en el sentido de estarla criticando. Sino que ahorita la gente, el público, sobre todo el público joven. Todos lo quieren rápido. Todos lo quieren rápido. Todos lo quieren explosiones. Creo que Luke Cage se toma su tiempo. Y eso para mí es algo muy bueno. Se toma su tiempo para involucrar a los personajes. Empiezan a salir los villanos. Boca de algodón. Que es... Ajá. Es... Me gustó mucho ese personaje. Sí, el personaje es muy bueno. Porque es un villano ambiguo. Es un villano que no necesariamente es malo por ser malo. Y su... Sino porque su vida lo ha encaminado hacia... No, y su mano derecha es Chates. Ajá. A mí me ha gustado como este personaje. Chates es como un John Torturo joven. Sí, como este hombre misterioso que no sabemos cuáles son sus verdades intenciones. Pero está al lado de todos, ¿no? Porque de todos... Sí, porque es como el encargado del villano superior que nomás mencionan que es Diamondback. Que ya voy a llegar a ese punto. Sí, sí. Y todo este desarrollo me empezó a parecer muy interesante. Todavía no llegaba yo al episodio 7. El episodio 7 me parece... Hay que mencionar que este review va a estar lleno de spoilers. Así que si no han visto la serie o no les importa, pues que les arruinemos detalles. Porque creo que ibas hacia algún punto importante. Sí, bueno, no necesariamente, pero ya que dijiste que lo vamos a decir, lo voy a decir. Pero igual sí lo podemos mencionar. Entonces, porque hay cosas que tenemos que mencionar. Entonces, digo, les aviso que... Les avisamos más bien que si no la han visto, pues avancen con precaución. Entonces, esa parte... Creo que la serie... Digo, a partir del episodio 7, el episodio 7 me pareció maravilloso. Lo dirige Andy Goddard. Porque entiendes más al villano. Sin embargo, hay un giro. Y lo voy a decir. Spoiler alert. Asesinan al villano. Sí, donde te dan. A manos de su prima, que es Black Maria, que es la otra villana. Que me gusta el personaje también de ella. Sin embargo, creo que a partir de la capítulo 7... Cuando aniquilas al villano, que es maravilloso, no sabe... La película empieza a perder como el tono. Deja el tono serio y empieza a andar como unos vericuetos ahí como muy caricaturescos. Cuando entra el inventado villano Diamondback. No recuerdo el nombre. Aquí tengo el nombre del actor. Pero me pareció un... Y lo voy a decir desde mi punto de vista. Un pésimo villano. Es un villano caricaturesco. Es un villano parlanchín. Es un villano cuyas motivaciones son exageradas. Lo chafón que tiene es que cita como muchas líneas de películas y de otras cosas. Sí, no, horrible. O sea, que como que... Empieza a tener como diálogos más pop, ¿no? Como medio tarantinesco. Esta idea de estar citando movies y películas. Y hasta hacer comentarios como The Warriors, ¿no? Y dices... Pues, ¿en serio? O sea, cuando hay una persecución... No sé si te acuerdas cuando está Luke Cage escondiéndose. Cuando sale por primera vez, yo pensé que era un simple matón. Ah, sí, porque trae el traje así y... Ajá, y que trae un rifle con las metadas balas Judas, ¿no? Que son las que pueden destruir... Que son... Que vienen precisamente del incidente. Que es material extraterrestre. Creo que a partir de ahí... Es tan... Tan... Mal definido el personaje que yo no captaba que él era Diamondback. Pensaba que era un asesino a suelo. Usualmente un matón, no sé. Ajá, un matón. Y después se enfrentan... No aniquila a quien tiene... Según es muy malo, pero no se atreve a matar ni siquiera a Misty Knight. Ajá. No se atreve a matar a este Luke Cage. Tiene dos oportunidades para matarlo y no lo mata. Sí, sí. Sí, siguen platicando antes. Siguen hablando y hablando y hablando. Creo que... Y después, creo que es el último, el penúltimo episodio. Que es como un homenaje al personaje. Ustedes fans de Luke Cage lo sabrán. Este, Diamondback pues tiene como su imagen de cómic. Tiene esos colores. Así es como un sac... Es como una pieza... De una sola pieza un traje y abajo la camiseta amarilla. Y yo ahí dije, bueno, ¿qué estoy viendo? Luke Cage que quiere tener un tono serio o estoy viendo Flash. Sí, ¿no? No, ya infantil el asunto, la pelea... No, que te dices como la pelea de Rocky V, ¿no? Ajá. En la calle y la gente viendo... Sí, es que la intención es... Se entiende cuál es la intención porque tiene que ser una pelea callejera, ¿no? Y es como Vox. Vox amaterno de... Tampoco, está curada. No está suave, no está bien hecha. De hecho, eso pasa en el último episodio y la resolución para mí es el peor episodio de la serie. Sí, y lo dirige Clark Johnson que es uno de los directores más... No. Él hizo SWAT. Y aparte es esta idea de... Con Colin Farrell. No, y ni siquiera tanto es culpa. Yo creo que la dirección es de que aten todos los cabos, todo, 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 que quedó abierto. Pues, Misty, todos esos, todos, todos, que hay que concluir todas las líneas. Entonces, el episodio final nomás se trata de puras resoluciones y... No lo encuentro, fíjate, lector. Y no te lleva como a nada, ¿no? Entonces, como dices tú, creo que sí hay un punto muy específico y muy claro en el que la serie se empieza a caer. Sí. Cuando yo creo que la primera mitad de la serie es muy buena, ¿no? Y sobre todo, digo... A mí me gusta que esté tomando un tono serio, me gusta que esa posibilidad de conocer un superhéroe en el mundo real, creo que Luke Cage llega en los primeros episodios más que Daredevil y más que Jessica Jones. Porque están en un barrio, son personajes igual, este, villanos ambivos, pero que el crimen está invadiéndolos por diferentes razones. Creo que esa posibilidad me gusta como la manejan, pero... No, y por ejemplo, o sea, Marvel y Disney y Netflix, o sea, como que está suave esta idea que decidieron juntarse y decidimos empujar como lo que se puede hacer con los superhéroes, ¿no? Llevarlo al plano más realista, más violento, incluso hasta en cuestión del lenguaje, ¿no? Porque esa serie sobre todo sorprende, pues, que utilizan muchos términos que son considerados despectivos en Estados Unidos, pero pues que son de la comodidad negra. Entonces, pues, decir, bueno, o sea, está suave que hasta en ese aspecto haya habido como ciertas libertades creativas, ¿no? Sí. Y por ahí también, digo, se le ha comparado mucho con otro cine que Blast Paytation y cosas así que eso yo... No es un homenaje nada más en la música. No, ni pro ni la música, o sea, siento que ya pronto son términos... He visto que ese término se ha lanzado mucho como la ligera. Pero nada, ni al caso. Y son diferentes cosas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, aunque yo me declaro aquí fan del cine de explotación en todas sus vertientes. Sí, sí, sí. Exploitation, Exploitation... Exploitation, ¿no? Todos los Exploitation del mundo, eso nace siempre de lo despectivo, ¿no? Y de un cine menor que... O sea, siempre se ha dicho que Jaws es una película de explotación que Brie saltó y se convirtió en una obra maestra del género. Cierto, la estaba viendo ayer. Incluso hasta Star Wars, ¿no? Son como... Star Wars es una película que estuvo cerca de convertir en una serie B de marcianos. Y, pero... Sí, de esos... O sea, de monstruos... De invasores. O sea, esas películas de serie B que... Sí, man. Se alineó como la tormenta perfecta, la hizo la película... Claro. O sea, que definió los blockbusters, ¿no? Entonces... Pero para Hollywood siempre el cine marginal, el cine que no está a la altura, es Exploitation algo, ¿no? Entonces... No viene al caso. Esto no viene al caso porque es una serie de Disney, o sea... Y los cues musicales, entonces también como que siento que es en ese aspecto... Es más un tono en la música cuando... Porque toda la acción es como música su... No, y... Pero nada más, o sea, no hay otra cosa. No, sí, entonces, digo, creo que... No va por ahí. Creo... Porque eso también como que si ya lo quieres ver así, ya le puedes justificar. Pues es que era eso, pero... Creo que no va por ahí, pues, ¿no? Esto es en el 2016 ya... Y más, digo, estas tres compañías que, pues, Netflix, Marvel, Disney, pues, ya... Es cuando Dan, como cuando Tarantino retoma Unidad del Pasado y la vomita como de nuevo... Pero ni así, ¿eh? Ya él está haciendo como otra cosa de algo que ya ni siquiera es la intención original, ¿no? Nomás como para dejar claro ese aspecto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y... Porque sí se mencionó mucho, como dices tú, en varios medios y creo que no va por ahí la serie. La serie es una serie que está dentro del cine. Y que dudo también de la... Más que nada de cine de mafia. Dudo de la legitimidad de estas personas también, si... Si les gustarán ciertos movies o no, ¿verdad? Es nomás como decir... Ah, pues, una movie. Yo leí que era sobre... Yo leí... No, yo le... Es que Luke Cage, hay que decirlo, Luke Cage es el personaje original. No, si surge de una... Si surgió en una época donde es intención, pero aquí ya no estamos... Sí, como Black Panther, incluso esas cosas, pero... Aquí ya no estamos ante ese Luke Cage, estamos ante Luke Cage nuevo. O sea, incluso la figura de Luke Cage. Por eso digo yo que las cosas positivas de la serie es que... A pesar de que es un héroe que se inventó que hace casi 40 años, quizá un poquito más. En 78, bro. Un poquito menos. De todo modo, sus problemáticas siguen siendo relevantes hoy. Me acuerdo que leía una entrevista con Mike Coulter. ¿Qué te voy a decir? Que es otra de las cosas positivas que quiero mencionar, pero ahorita entro en eso. De que él decía que la importancia de que los negros tengan como un héroe antibalas, ¿no? Sí. Porque se vuelve como casi este sarcasmo irónico de la vida, ¿no? Como decir. El enfrentamiento entre policías. Y me gusta cómo muchos diálogos de la serie sí te remiten a eso, pues, ¿no? De que, o sea, es este el héroe de las calles, antibalas, que se atreve. En la serie lo dicen, en el episodio antepenúltimo, penúltimo. Hay un episodio. Hay un episodio en un programa de radio y dicen precisamente eso, dice. Y sin miedo, ¿no? Aparte no tiene miedo, dice el personaje. A mí sí es más importante de pronto que la... Digo, también uno cuando... Como mexicanos entendemos ese aspecto también. Siempre es importante que las minorías tengan sus héroes, ¿no? O sus figuras a seguir, porque yo me acuerdo que en este podcast de Kevin Smith, ya es que salía, y Mark Bernardin, donde él hablaba, pues, que él de chico se le hacía muy difícil ver en televisión, pues, un héroe con quién identificarse. ¿Era Luke Cage? ¿O Black? No, y es que Luke Cage fue el primero que tuvo su propio cómic, porque estaba Blade, pero fue después y se entró como secundario. Estaba Falcon y era el ayudante, el sidekick de Capitán América, cosas así, ¿no? Y que muchas veces, digo, y digo, no, porque vayamos a entrar aquí en temas políticos, pero, digo, la situación también política de Estados Unidos, ¿no? De que una candidata mujer... Muchas veces, las ideas generales no son tan buenas, pero simplemente la representación a veces es lo importante, ¿no? Yo creo que ese es el valor. Una presidenta... Y lo que se hablaba también con Ghostbusters, ¿no? La película... Ah, de que eran mujeres. Yo escuchaba una crítica de cine que es mujer y ella decía que Ghostbusters estará muy chafa, pero imagínense las niñas de cinco o seis años que están entrando al cine y se ven representando. Ahora hay mujeres heroínas, ¿no? Pues eso lo dijo Kevin Smith también, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo, digo, yo no sé todavía cómo sentirme al respecto en esas posturas porque también a veces digo que no hay que solapar cosas malas, pero sí entiendo la importancia también de esas cosas, ¿no? Entonces, pues, a veces es mejor que se hagan a que no se hagan, ¿no? Sí, yo creo que es más el significado que tiene la existencia de una serie como Luke Cage. Es buena, o sea, es una buena serie, está bien hecha. No es extraordinaria, pero yo creo que es más el valor, como tú lo estás mencionando, de lo que representa como un producto realizado con las temáticas que maneja, con los personajes que maneja, que en sí la serie en su totalidad. Porque si vamos a ese aspecto, digo yo ya para finalizar, dentro de las series yo siempre me quedo con la primera temporada de Daredevil, también parte o casi todo el principio de Jessica Jones. Yo creo que a mí no me gustó tanto Daredevil la segunda temporada, la pondría a la par de la segunda temporada de Daredevil a Luke Cage. Entonces, en ese aspecto pondría como producto, ¿no? Habrá que ver la de Iron Fist. A mí sí me gustó la segunda de Daredevil nomás también sentí como que se cayó un poquito en ciertos momentos. Cuando caen sobre todo en los repetitivos, a veces siento que... Yo siento que tienen muchos episodios. Yo una vez lo dijiste. Yo no sé por qué insisten en... Bueno, no nomás Netflix, varias series de muchos... Y eso se lo agregaría yo hasta los Joaquín de Ed, y un montón de... Hasta Game of Thrones de que... Bueno, Game of Thrones son poquito, son 10, ¿no? Pero... No sé por qué insisten en hacer a veces más de 10 episodios. Creo que toda serie, temporada, deberían de tirarle de 10 o menos. Yo creo que... O lo mejor capaz que hasta de 6 o 7 quedaría así. Algo bien comprimido. El ejemplo más claro de Stranger Things, 8 episodios. 8 episodios y es genial. De principio a fin. No hay episodios que se sientan sobrados, ni líneas. O sea... Ajá. Entonces, yo siento que ese debería ser un modelo que deberían seguir... Y lo han hecho los británicos con sus miniseries y otras. O sea, Sherlock Holmes saca 3 episodios cada 4 años, ¿no? Pero bueno, BBC se maneja de otro modo, ¿no? También. Pero son como ciertos modelos que yo siento que son interesantes y ya se pueden, este, como retomar. ¿No? Aquí en Estados Unidos. Y yo nomás iba a mencionar sobre el protagonista Mike Coulter. Creo que... Ah, sí. Muy bien. Ojalá se convierta en una estrella de cine pronto, ¿no? Porque creo... Tiene todo. Como que tiene... Desde que es Jessica Jones, pero era muy poquita la muestra, pero... Ah, pues está muy bien. Me gusta como su carisma, su imponencia y pues obviamente físico y todo. Sí, tiene talento, tiene presencia física. Ajá. Creo que tiene todo para ser estrella. Estaría suave que con el tiempo lo viéramos estelarizando blockbusters, ¿no? Bueno, también voy a decir de la parte de las actrices, la que interpreta Misty... Misty Knight. Misty Knight. Muy, muy buena, ¿eh? Me gustó mucho su personaje, me gustó mucho ella. Y Rosario Dawson, que es la que conecta todo, ella es increíble. Rosario Dawson es... Y se me hace suave que ya aquí... Es genial. Y aquí finalmente ya se la acomodaron ahí al look que ha hecho. Sí, ¿verdad? Y les hicieron pareja, digo, al final... Bueno, no pareja, pero pues ya... Hubo algo, hubo ahí. Y ahí hay algo, entonces... Cruzaron miradas y... Se me hace bueno porque, digo, esta pobre mujer lleva tres temporadas, cuatro temporadas... Defendiendo héroes. Defendiendo el mundo, lidiando con heridos y todo, para que ya... Me gusta mucho el personaje de ella porque ella es la que siempre los anda salvando. Ah, y mención especial, se me hizo... No sale mucho, es un personaje ahí, este... Pequeñito, pero se me hizo muy padre ver a Sonia Braga en una serie de... De Marvel, con Luke Cage. Sonia Braga sale de mamá de Rosario Dawson, es una actriz brasileña. Ah, de hecho es la tía de... De esta... Alice Braga, entonces ahí hay relación. Es Sonia Braga, sí, a Sonia Braga me encanta y se me hizo muy padre verla ahí en el... En los episodios. Bueno, señor Rihandes, ¿qué calificación le da a Luke Cage y los tres... Bueno, a los tres episodios de Luke Cage... Pues, como creo que nunca hemos evaluado una serie, como general, porque hay episodios que tienen diez y hay otros que les pondré a cinco. Ah, sí, para mí el siete tiene un diez. Bueno. Entonces, como un total, no sabría qué darle, yo creo que estaría en el rango de los siete, tal vez, un siete. Yo le doy siete cinco, así. Así en general, aunque, y chéquenlo bien, el episodio dirigido por Guillermo Navarro y el episodio siete, para mí tienen un diez individual. Bueno, señor Rihandes, con esto nos despedimos. No sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com, diagonal, esquina del cine. ¿En dónde lo pueden encontrar ustedes, señor Rihandes? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, arroba Rihandes. Y a mí en Twitter, en arroba esquina del cine. ¿Y dónde más, señor Rihandes? Este, para toda la cuarta temporada de Esquina del Cine, este, nuestro proyecto alterno Horror 24, este, videoblogs, podcasts y muchas cosas más, entrena www.telenove.tv, que es esta página, este, esta plataforma de entretenimiento digital donde pueden pasar horas ahí viendo todo lo que tenemos. Contenido digital. Y pronto se acerca ahí BajaWebFest. Así es. Así que estén pendientes. Bueno, con eso nos despedimos, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.